Y ahora en tus zapatos nos vamos a poner en la profesión de Carolina. Ella es veterinaria y nos va a poner a hacer algunas actividades. Acompáñenme a esta aventura. Lo primero que vamos a hacer es darle una pequeña cepillada para tratar de quitarle algunos de los nudos que tiene. Es muy importante que trates de relajar al perrito. Que te sienta confianza, acarícialo, estás sucio. Bueno, una vez que terminamos el cepillado vamos a pasar al área sucia. Y vamos a abrir la manguera y le vamos a echar agüita. Aquí en su cabecita. Lista ya, ahora vamos a enjuagarlo. Ya que lo tallamos muy bien y le quitamos toda la suciedad, vamos a echarle agüita para quitarle el jabón. Y luego lo vamos a pasar al área de secado. Le vamos a poner esto para protegerlo, para que no vaya a salir corriendo. Y vamos a dejar al final la carita. La carita lo vamos a hacer retirado porque recuerda que les molesta, les molesta el aire. Vamos a agarrarle y lo vamos a poner ahora sí en la mesa de corte. Y listo, Lorax. ¿Lista? Bueno, misma operación, cepillado. Turbo. Esa es la máquina con la que nosotros cortamos el pelo. Hay perritos que se les corta con máquina y otros que son con tijeras. Vale. Vamos, con confianza para que el perro confíe en ti. Eso. Muy bien. Suavecito, despacito. Y esto es solo una parte de lo que hacen los veterinarios día a día. Pues muchísimas gracias Carolina por enseñarnos esta parte de esta profesión. Claro que sí, cuando gusten, bienvenida. El estilista canino es parte a veces de la chamba de los veterinarios. No es precisamente de nosotros, pero nos encanta. Así que, pues es parte de la higiene y la salud de los animalitos. Y creo que este perrito sí me agarró, cariño. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!